muy buenas finquiteros tenemos un problema de aguas un problema de que no tenemos agua así que vamos a ir por primera vez a algún sitio por aquí cerca si algunas fuentes de estas coger todos los cacharros que podamos llenarlos de agua meterlos al maletero y vamos a ver porque necesito agua urgente para regar el huerto y no tengo los videones llenos así que vamos a apañarnos al final si uno quiere se apaña el último agua va para el naranjo bueno vamos a intentar llenar todas estas botellas o algunas ya vería voy a contar porque lo mismo me cargó el coche con tanto peso vamos a ver cuántas metemos todo buen finquitero tiene un coche lleno de portería 1 2 3 4 cada una son de 20 litros aquí llevo ya 100 litros 100 kilos he aquí el finquicoche dícese de un coche que lleva de todo menos personas el que te da igual que se raye ya que esté reventado ese es el buen coche finquitero el coche de ron y hay alguna prueba de que sea de ron y coche ahora así está mi sofá lleno de pelos de perro lleno de arañazos lleno de todo esto lo dejamos aquí sí hay que dejar cosas aquí para que cojan muchas botellas de agua las había perdido te acuerdas mira dónde están mis gafas de sol las había perdido hace un mes parece que no se han arañado también había perdido la correa de ron y hoy y a la que he pasado por aquí la he visto todo lo pierdo todo lo pierdo todo lo pierdo creamos hacer el finquitinglado en el coche las dos y cuarto vaya hora para ir a por agua no sé si iremos antes a comer o a por agua y vamos a por agua pero todo buen finquitero que esté arreglando una finca abandonada sabe que hay que comer de emergencia a veces así que nada aquí hemos acabado ahora vamos bueno pues vamos a armar aquí todo el tinglao a lo mejor para mañana las hemos llenado todas sabes me está acercando el coche un poco más para acá creo que vamos a ocupar esta fuente durante una hora más o menos perdón a todos cuánto crees que podemos tardar son las tres y media de la tarde tres y media de la tarde en plena solana cogiendo agua pues creo que a las siete podemos ver el atardecer uy viene una persona creo que a las seis o por ahí podemos acabar si viene alguien a llenar alguno pues o se va o se vaya a otro lado porque ha venido aquí al lado ha venido una persona pero ha visto todo el tinglao quizá ha visto la cámara también ha dicho yo creo que dos horas y media por lo menos pero mira qué fondo tienes eh muy bonito venga que nos quedan todas estas voy sacando todas para que la gente vea a nuestro tinglado y no quiera pararse y vaya a otras fuentes que hay hay un chorro muy pequeño como no tienen tapones es verdad esto lo voy a sacar ya ah no estas hemos dicho que aquí alante sí bueno igualmente si viene alguien le dejamos una fuente y seguimos con la otra nosotras aquí podéis venir eh que os dejamos una digo que pueden venir que os dejamos una fuente sí claro que hay dos que pensé que nos teníamos que quitar pero que no no lo que pasa es que vienen y se asustan y se han ido pero en realidad son las tres y media de la tarde quien va a venir bueno ya ha venido uno madre mía como el agua clara trabajo del monte eso te pasa por tener una finca sin agua a quien se le ocurre bueno esta es una opción extrema que os quería enseñar si os pasa algo parecido tenéis una finca no tenéis agua pero voy a comprar bidones de mil litros lo que pasa es que me está siendo un poco difícil el tema del transporte pero bueno ya nos apañaremos si hace tres semanas o cuatro llamé a un hombre y estoy esperando por la tarde me iba a llamar para decirme si tenía dos que necesitaba dos estamos apoyándote y todavía estoy esperándole que me llame y así con todo luego te llamo y te confirmo y así llegamos aquí media hora nos han visto con la cámara y querían una entrevista pero no 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 es un hombre muy majo un hombre de una mujer muy simpáticos por lo menos nos ha hecho amena o media hora casi si nos ve pues un saludo nos hemos compartido la vida un poquillo un ratito hemos estado hablando aquí se conoce gente en la fuente mientras se llenaba por un lado ellos y en otra por otro hablando por lo visto hemos venido a la fuente más rápida si menos más según nos han dicho así que menos más no todos son valientes para quedarse en la fuente que hemos cogido algunos vienen vienen con el coche ven todo el tinglao y se van hay más fuentes hay más fuentes 100 litros media hora 105 litros media hora no 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 5 un no 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 que quinta nos quedan 20 y 15 35 55 55 58 matemáticas finquiteras 61 64 y 66 litros nos quedan 63 litros y finiquitao bien ahora me toca 1, 2, 3, 4 por detrás nos ven los coches mira, vaya dos fanolis esa ponla ahí porque esa se va a envolver sí, la voy a poner ahí y ahora aquí ponemos la caja negra ah, bueno, hay que poner la otra vale, ahí más para arriba así vale así pero es que pasé antes para que tení usted ahí no, no, sí ha venido gente y nos hemos quedado con uno solo claro no pasa nada habiendo dos voy a hacer lo que tengo que hacer y digo ya ya tienes menos pero habiendo dos se comparte compartir y vivir pero compartir y vivir por eso habiendo dos usted aquí charlamos mientras se van llenando nada, nada para estar amargado en la vida cuanto menos mejor para mí es lo mejor una sonrisa siempre que exacto pero eso caras del lagarto para ti te sonreír y que te cambia la cara y todo llegamos aquí un buen rato hablando con un señor y tenía una botella igual que esta y le hemos dicho le habremos dejado la fuente buena porque más rápida que la nuestra no, no ya podíamos estar llenando 20 horas y la botella saliendo sí esta botella me la dio el chatarrero no me la dio ni buena no me la dio ni buena y yo joder qué rápido así usted digo si es la misma garrafa que la mía y me ha ganado madre mía algo que me da el chatarrero y se sale me estoy mojando bueno vámonos hemos metido al final la garrafa que se estaba saliendo aquí adelante a ver si aguanta cinco minutos llenándolo lo vamos a dejar ahí a ver lo que llega no se ha llenado el todo pero bueno lo que había que era casi llena no vaya aventuras de la fuente es esto nos va a salir todo el agua vamos al ay dios un submarino vamos en un submarino como si salga todo el agua ay dios esto es crítico esta zona concentración agua pero sin caerse no se caer lo que pasa que como hay baches pues bambolea pero suenan las que están tapadas no y las que más suenan son las que están abiertas pero como no nos hemos llenado tanto no se sale lo que pasa que el hueco que tienen arriba pues suena por eso porque como está vacío arriba pues se ha movido arriba pero como la boquilla es chica no se sale está con esto y suena ya tenía el coche lleno de arena de pues ahora tenemos lodo prueba superada parece que han venido todas bien y no hemos salido en barca se le ha caído el bidón dentro de pie de pie ¿no? de pie estamos aquí porque la regadera lo cogemos directamente mejor porque esto nos cuesta mucho manipularlo aquí metemos directamente la regadera y arriba y aquí me cabe también la bomba que he cogido la batería tengo una bomba de agua he comprado una batería porque se enchufaba la batería del coche pero he comprado una batería pequeñita mejor para no estar con la del coche que además esa bomba me la regaló un seguidor muy amable y nos va a venir súper bien así mejor ¿no? para apoyarlo esos son de ciprés ¿no? este no lo sé este sí sí es que no veas el el granado ya va cogiendo peso con las hojas tiene las ramas tan finas pero no las que no habrán ido saliendo sí como lo podré pues ha salido las hojas es mucho más frondoso los os he visto muchas flores pesa mucho y cuando salgan las granadas no veas ah mira pues aquí hay otra rama con cuerda o algo ¿no? lo que yo había pensado es dar unas vueltas con unas cuerdas y hacer un lazo a la cuerda también sí podemos yo creo que con una cuerda rodeándolo cuando veamos que esto se cae otra vez claro porque se da mejor a ver otro palo pequeño este con una cuerda le planto aquí una cuerda a estas tres un poco y ya no se cae una cuerda y ya está un caso de cuerda sí mira que yo le dejé ala mira eh como ha brotado todo que guay yo le dejé estas le corté más por cortarle más seco pero el seco hubiera aguantado esas pero bueno lo que hay que hacer es que cuando el año que viene las más gordas que habíamos dejarlas y las finitas cortarlas para que las gordas ahí se centren en salir hola pollis les echamos esta mañana un montón de cochinillas que nos salieron debajo de una madera o por la caseta estaban y han empezado a darse baños de arena como unas locas y todo otra vez lleno es que no tienen todo todo lleno de arena así que otra vez a cambiarle el comedero lo que les voy a poner son unos palos porque he visto que los pollitos tienen ya como curiosidad en subirse se suben mucho a un palet chiquitito que les he puesto ahí entonces le voy a poner unos palitos así de esquina a esquina que a lo mejor juegan y se suben y eso mira como picotean están como curiosos han venido a ver el palo aunque esté yo aquí fijaos si ya son confiados conmigo están mirando el palo están inspeccionando a ver qué es el palo aunque esté yo aquí no creo que tarden en subirse el palo está aquí ahí ya ya lo miran con curiosidad ya están mirando es un palito son preciosos eh me estoy enamorada la verdad no 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 que Pero bueno, Madonna, que simpática estás hoy, ¿no? Que vienes por aquí a vernos Hola, Madonna Os gusta el palo, ¿eh? ¿Tenéis curiosidad? Un palo ¿Esto pa' qué es? ¿Para pasar por debajo? Para hacer el limbo Mami, ¿esto pa' qué es? ¿Qué nos han puesto aquí en par 2? ¡Mami, nos han puesto un palo! ¿Un palo para pasar por debajo? ¿Para seguirme diciendo, mami? Ya lo sé, pesados Que me vayan a estar todos, os enseño lo que hay que hacer con el palo Dejar el palo, pesados Venir aquí conmigo Todos aquí ¡Vale, mami! ¡Más nos vais de la esquina! A ver Vamos a poner otro palo Al lado, a ver si puedo Pues que muestran mucha curiosidad Y quieren venir al palo todo el rato La madre está ahí expectante A ver qué pasa A ver qué traemos nuevo Qué juguete nuevo Ahí les hemos dejado los palitos para que se suban Y creo que se van a subir Tienen mucha curiosidad Madonna parece que me da las gracias Gracias por los columpios para los peques De nada, Madonna Tú a mandar Y a cantar Mira, de repente miramos el naranjo ¡Qué grandes! Es que como no les podemos regar Pues vamos, el naranjo subsiste Pero no damos mucho No les podemos regar lo que necesitan Lo que necesitan, sí Les regamos pues para que no se mueran Están muy bien De hecho, mirad los chupones Que frescos Papaparajotes Papaparajotes Están grandes, ¿eh? De este naranjo El que hay aquí justo Este Este que da mandarinas Nada, no veo yo mucho que esto vaya a prosperar Pero bueno Más adelante Cuando todo este cambie Tengamos agua Hay que tener un poco de paciencia Porque las cosas no se hacen en dos días Pues ya tendremos mandarinas Limón Nada Limón se murieron todos Ya he preguntado Ya me han dicho que Pues es Que es Por falta de agua Además Aquellos son pequeñitos Y tienen pocas hojas Porque como estaban medio secos Los podé mucho Pero este está muy frondosete Y seguramente necesite más agua Pero bueno Ya nos dará limón Es algún año, ¿no? Y este Igual Este tenía muchas panaranjitas Y se han ido secando No para prosperar Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Nuestra cosecha de puerros de hoy Hemos quitado ya todo el huerto Porque ya se iban a ir a flor Fijaos Qué de puerros, ¿eh? Mirad, esto es una cebolla Mirad qué gorda Bueno, ya estamos por aquí Por la caseta Guardando las cosas Ya me despido Que ha sido Ha sido un día intensito, ¿eh? Para que sepáis Las cosas que hacemos Los vinquiteros Que no tenemos agua Bueno Ha sido una medida de urgencia Pero ya tenemos para regar Y para las gallinas Me importaba menos Porque me lo traigo de casa Pero aún así Hemos llenado muchas botellas También para las gallinas Así que Al menos por una semanita Tenemos Chicos, gracias por estar ahí Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video